Hola familia, espero que se encuentren muy bien, quería pasar a saludarlos y primero la verdad no sabía si subir videos o no, o si subir fotos o no, qué hacer porque siento que en general todos estamos pasando por momentos muy muy difíciles el mundo entero está pasando por momentos muy difíciles como muchos de ustedes saben vivo en Aruba, vivo en la hermosa isla de Aruba entonces aquí en Aruba nosotros somos una isla muy 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 chiquita así que decidieron cerrar fronteras y es algo muy difícil, muy duro, yo nunca lo había vivido Aruba su pilar económico es el turismo, Aruba vive del turismo entonces estas dos semanas o bueno hasta el 31 estarán cerradas las fronteras y de ahí van a decidir si sigue cerrada o abren o a ver qué va a pasar pero sí, van a ser dos semanas bastante difícil y a pesar de todo lo que está pasando, tantas personas que murieron veo que aún hay gente que no lo toma en serio, que no son responsables y no hablo de entrar en pánico, pero simplemente ser responsables si nos están pidiendo quedarnos en casa, por qué no quedarnos en casa por qué no tratar o ayudar a salvar vidas aquí en la isla pidieron a todo el mundo de no salir de casa si no es necesario, si no necesitas salir, mejor no salir, quedarte en casa entonces yo ayer solamente salí a comprar mi proteína y regresé de una vez a casa porque necesito mi proteína para desayunar y cenar y estoy lista y ahí ya tengo mi proteína que me va a durar aproximadamente un mes y medio o casi dos meses entonces bueno, por ese lado estoy bien, no necesito salir llevo varios días en casa porque como les comenté por Instagram no es solamente cuidarnos a nosotros, pero también tenemos que cuidar a los demás recuerden eso, por lo menos yo tengo mi abuelita entonces hay mucha gente que dice que es solo una gripa si eres joven no pasa nada, que no tienes por qué preocuparte o algo así pero como les recuerdo yo tengo a mi abuelita o tengo a mi mamá, tengo a mis tíos entonces obviamente me tengo que cuidar a mí para también poder cuidarlos a ellos porque obviamente no quiero que nada les pase entonces por eso he tomado la decisión de estar en casa si no tengo que salir y la verdad por el momento, por los próximos días la verdad no creo salir están pidiendo por lo menos por esas dos semanas no salir de casa familia solamente quería recordarles por favor que se cuiden mucho y recuerden no solamente nosotros, tenemos que cuidar a los demás vi una frase en Instagram que la voy a compartir que dice si fueras, que tal si fuera al revés la cosa si fueras tú el joven que está en peligro tu papá y tus abuelos hubieran hecho cualquier cosa para que tú estés seguro y entonces de verdad que, o sea, eso es verdad así que familia por favor cuídense mucho lávense las manos muchísimas veces yo tengo aquí esto de MAC que ya se me acabó entonces puse alcohol y literal tiro alcohol por todos lados mis manos, todos lados trato de desinfectar mis uñas porque yo tengo uñas entonces en mis uñas estoy con alcohol por todos lados por favor vamos a quedarnos en casa si nos están pidiendo que nos quedemos en casa para tratar de parar esto y que ya todo regrese a la normalidad muy pronto porque en serio es muy triste cuántas personas murieron y todo el mundo en general que está, lo está pasando muy duro nosotros aquí, imagínense, es la primera vez que yo vivo esto de que Arugua cierra fronteras todo, entonces es somos una isla muy 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 chiquita entonces nos tenemos que cuidar porque no tenemos la capacidad o no tenemos muchos recursos por decir si llega a pasar así un brote súper grande o algo así como en Italia o España que está pasando en este momento entonces por favor vamos a cuidarnos vamos a cuidarnos entre todos vamos a cuidar el mundo y sí, ojalá que todo regrese a la normalidad muy pronto tengo muchas cosas más que hablarles pero mi cámara se va a apagar tengo otros videos grabados así que los voy a editar y mi cámara se apagó estoy grabando del iPhone pero sí, les quería decir que tengo más videos que ya están grabados solamente tengo que editarlos y ya los estaré subiendo primero no estaba muy segura si subir, si o no si es correcto en este momento pero creo que voy a subir voy a acompañarlos voy a hacer más como vlogs en casa en mi cuarto que hacer porque sé que va a llegar un punto donde nos vamos a aburrir yo recuerdo la última vez que me quedé tantos días en casa fue cuando me dio la varicela que estuve así igual 14 días pero como a los 10 días así salí en el carro simplemente a dar una vuelta a buscar, creo que mi mamá al trabajo y regresar pero ahora sí estar en casa, en casa va a ser siento que va a ser difícil porque ya estamos acostumbrados o ya tenemos una rutina y salir a la hora que se nos dé la gana de hacer esto y el otro pero si bien al mismo tiempo podemos aprovechar que vamos a estar en familia o por lo menos aquí que tenga mi mamá mi abuelita mi hermana a mis primos entonces podemos aprovechar que estamos en familia y hacer más game nights y movie nights entonces sí también les voy a recomendar series películas me imagino que eso lo voy a hacer por Instagram entonces síganme por Instagram estaré recomendando series películas y sí familia muchas gracias a todos ustedes por estar aquí recuerden cuidarse mucho 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 como les digo no hay que entrar en pánico pero tampoco hay que tomarlo tan a la ligera o decir como que no me va a pasar nada entonces hay que cuidarnos cuidar a nosotros cuidar a los demás y nos vemos muy pronto bye